Bueno, for the record, clase 8 de Física 2, plan de la clase de hoy. Un problema que creo que es muy lindo para mostrar estos aspectos novedosos que le quiero dar a la materia, que son ver cómo las herramientas numéricas complementan el análisis de las ecuaciones y la teoría, y hasta dónde podemos llegar sin el análisis numérico y a dónde tenemos que empezar para entender el problema usando parte numérica. Vamos a ver un problema muy parecido al que vimos en la clase pasada, de una cuerda con dos tramos. Pero vamos a ver algunas novedades que cambian, por ejemplo, un tema que siempre cuesta un poco, que es el tema de las condiciones en los extremos. Y también vamos a ver si podemos anticipar cosas sin resolver completamente el problema. Y también quiero mostrar algunas cosas numéricas para alentar a los que están empezando y todavía no le encontraron el gustito a la parte numérica. Después en la segunda parte de la clase vamos a seguir con modulación, algo de lo que ya hablamos, y a ver si podemos ir redondeando. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos visto un problema que era el de una cuerda con dos tramos, de un tramo de longitud A pegado a otro tramo de longitud L-A. Y el primer tramo tenía densidad Rho1 y el segundo densidad Rho2. Quiere decir que las ecuaciones de onda que describían las perturbaciones de las hogas elásticas tenían velocidades distintas, ¿no? Y para hacerlo fácil le habíamos puesto los extremos fijos y entonces vimos que la solución tenía que tener esta pinta. La amplitud dependiente de X era como un seno de K1X en el primer tramo y como un seno de K2L-X en el segundo tramo. De esa manera se ajustaban automáticamente las condiciones en los extremos que eran que la perturbación fuera cero. Después en el esforzado estacionario y en los modos, la dependencia temporal tenía que ser armónica con frecuencia omega y con la misma fase. Y entonces dijimos, bueno, lo único que falta es la condición donde se unen las hogas porque ahí no valen las ecuaciones de onda y entonces si las hogas estaban pegadas, la perturbación que encontraba con la ecuación de ondas del lado izquierdo tenía que ser la misma perturbación que encontraba con la ecuación de ondas del lado derecho. Y después había una condición que involucraba a la derivada porque involucra las fuerzas restitutivas. Nunca habíamos escrito las ecuaciones de Newton para el punto justo donde se unen las hogas. Y entonces en el punto justo donde se unen las hogas, recuerdo el razonamiento, era que la tensión del lado derecho proyectada en la dirección vertical, es decir, multiplicada por esta pendiente, que es la tangente del ángulo, del lado derecho, menos la tensión en la vertical del lado izquierdo, eso tenía que ser la masa del diferencial que estaba considerando, del diferencial de soga pegada que estaba considerando, por la aceleración. Y entonces, en la clase pasada dijimos, si estas hogas son homogéneas, y estoy considerando el tramito de ancho épsilon, que involucra un poquito del lado uno y un poquito del lado dos, en el límite en que épsilon tiende a cero, estas derivadas, que son las derivadas laterales de la función de onda, derivadas espaciales laterales, tienen que ser continuas, porque la tensión es la misma, porque la masa de ese tramito tiende a cero, y entonces como la trama de ese tramito tiende a cero, es decir, este delta M tiende a cero cuando épsilon tiende a cero, entonces las derivadas de un lado o del otro también tenían que darme iguales. Es decir, que había dos condiciones en esta discontinuidad, en la que vimos la clase pasada. Una condición, que es la continuidad de la función, y otra condición, que es la continuidad de la derivada. Y con eso, podíamos sacar las constantes que nos faltaban, que eran B1, B2 y K. En realidad omega, porque K1 era omega sobre B1, y K2 era omega sobre B2. Y entonces, con estas dos condiciones de extremo, podíamos sacar una relación entre B1 y B2, y una relación para omega, en función de los parámetros físicos del problema. ¿Sí? ¿Esto lo tienen claro? Porque es importante, ahora voy a cambiar el problema, y vamos a ver cómo cambiar esta condición. Así que, acá, hagan todas las preguntas que quieran, si algo no les quedó claro. Todo bien, Micaela, genial. Y Justina también. Y tomo a Micaela y Justina como portavoces del curso, y entonces digo, bueno, genial, todos lo entendieron, y si no, callen para siempre. Bueno, entonces, ahora vamos a cambiar el problema, y fíjense, el mismo problema de antes, ahora donde se unen las dos sogas, le voy a poner, le voy a hacer como, le voy a poner una masa concentrada, es como que le pusiera una bolita, de masa M grande. Y entonces pego las dos sogas, pero ahora le pongo una masa, una masa M grande. Todo lo mismo, ¿no? Pero lo único que cambia es eso. Entonces, fíjense que, esto no cambia, porque lo mismo tiene que pasar acá, lo único que cambié es la unión. Entonces, esta descripción, que valía para la parte izquierda, y para la parte derecha, no cambia. Pero sí lo que va a cambiar, es la función de ondas, y uno y si dos, porque las condiciones de contorno, van a cambiar. Bueno, una queda igual, la discontinuidad, si las pegué con una masa, con esta masa, anaranjada, la que puse acá, ¿sí? También, el apartamento del equilibrio, calculado del lado izquierdo, tiene que ser igual al apartamento del equilibrio, calculado del lado derecho. O sea, que la continuidad de la función sigue valiendo. Ahora, lo que no sigue valiendo, es la continuidad de la derivada. Porque fíjense, que haciendo el mismo razonamiento de antes, esto es lo mismo que escribimos antes, tengo la fuerza restitutiva de la derecha, menos la fuerza restitutiva de la izquierda, tiene que ser la masa del cachito este, de ancho de épsilon, por la aceleración. Pero ahora, fíjense que cuando épsilon tiende a cero, delta M, la masa de ese cachito, no tiende a cero. Mientras que en el problema de la clase pasada, el delta M tendía a cero, cuando épsilon tendía a cero, en este problema, delta M, tiende a M grande, cuando épsilon tiende a cero. Porque por más que él haga infinitesimal a este ancho, siempre voy a tener la masa puntual M grande. Entonces, fíjense, que la condición de la discontinuidad acá cambia. Y entonces tenemos, que la derivada espacial, primera, es discontinua. ¿Sí? Y entonces, en este caso, este, ¿sí? Y, nada, esto es lo mismo, simplemente que ahora, esto se me duplicó la diapositiva, no tiene nada que ver, bueno, ahora, tengo, que resolver este problema, ¿sí? ahora la condición, si bien la continuidad de la función sigue valiendo, esta, hay una condición sobre la derivada, y la derivada del lado derecho, y la derivada del lado izquierdo, ya dejan de ser iguales, porque ahora, están relacionadas, a través de esta condición, ¿sí? Simplemente que la saqué de acá, las tensiones son iguales, la pasé dividiendo, y me queda que la discontinuidad de las derivadas, es la masa, M grande, del cachito anaranjado, dividió la tensión. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el primer punto, que quería mostrarles, que, cómo puede haber distintas condiciones, de contorno, en los extremos, o en las uniones, siempre, se trata de reproducir, lo que no pusimos, que en este caso, eran las ecuaciones de Newton. No, lo que tiene esto, que va a ser muy rico, es que, los fenómenos físicos, van a ser distintos ahora, porque, la derivada discontinua, entonces, para no, complicarlo demasiado, voy a hacer, ahora, voy a seguir el problema, una vez que se entendió este tema, de la discontinuidad de la derivada, voy a seguir este problema, con una simplificación, lo voy a simetrizar, voy a poner que, A sea la mitad de L, ¿sí? Que justo, la masita, o sea, que las hogas, tengan la misma longitud, y que la masita, esté en la mitad, de la longitud, y además, voy a poner otra, para hacerlo más fácil todavía, y voy a poner, que la densidad del lado izquierdo, y la densidad del lado derecho, sean iguales, es decir, tengo dos sogas idénticas, dos tramos de sogas idénticas, que los uno, en un punto, y les pongo una masita, ¿sí? Y entonces ahora, voy a calcular los modos normales, de esta configuración, que no van a ser, los modos normales, de una soga, de longitud L, y densidad de masa rojo, ¿ya? O sí van a ser, ¿qué piensan ustedes? Los modos de este sistema, tan simétrico, con, una soga, de longitud L, jajaja, Ali es muy pragmático, y dice que piensa, que lo descubriremos un ratito, sí, muy bien, esperemos que sí, ahora, ¿nadie se juega, acá, a decir algo, con toda la experiencia, que ya tienen, de ocho clases? Bueno, repito la pregunta, la pregunta es, ¿los modos de este sistema, de una soga, de densidad rojo, y longitud L, con una masita, en el medio, ¿van a tener algo que ver con los modos de la soga sin la masita en el medio? ¿O va a haber algunos modos que se parezcan y otros que no? ¿O todos los modos van a ser distintos? ¿Hay algún modo de la soga que no cambie? Bueno, bueno, genial, acá hay algo que ya me está gustando, este chat, bien, o sea, perfecto, eh, ¿no es un modo de la soga? Santiago, dice, vamos a ver más los modos que tienen un nodo en el medio, Nicolás, dice, el modo que tenga un nodo en la masa, Lara, dice, van a coincidir los que tenían nodo donde estaba M, las frecuencias espaciales tienen que ser las mismas, eso no lo sabe, algunas tendrán que ser las mismas, a lo mejor, si hay modos iguales, perfecto, y Santiago dice, o sea, ven como saben un montón ya, o sea, o sea, no, sabiendo ya, acá se dan cuenta que, si yo, aquellos modos que correspondan a, a, que tengan un nodo donde está la masa, sí, que sean, que son los modos pares de la soga de densidad Rho y longitud L, esos modos no tienen por qué cambiar, porque la masa no se está moviendo, y no van a involucrar a la masa, es decir, que acá hay toda una familia de modos, de la soga, común que vimos siempre, que van a seguir siendo los mismos, pero, seguro que van a cambiar, los modos, que no tengan nodo en X igual a, acá igual los estamos especulando, estamos especulando, en base a lo que sabemos de física, pero si lo pensamos, lo podemos demostrar eso, ¿sí? Entonces, este, incluso los podríamos jugar a decir, esto tiene que ser así, si alguien está, no está convencido, vamos a ver que las cuentas nos dicen eso, hagamos las cuentas, pero, digo, fíjense, ya sabemos que, seguro que tiene que haber unos modos, que son los modos pares, de la soga común, que van a seguir, seguir teniendo la misma frecuencia, este, y las mismas características, que, que antes, ¿sí? Perfecto, ahora, también, estemos dispuestos, a que va a haber modos nuevos, porque, la física puede ser distinta, cuando se está moviendo la masa, en naranja, la masa M, M grande, ¿sí? Entonces, en esos casos, la física va a ser distinta, y ahí, vamos a ver, cómo, la masa es, M, que está involucrada, y vamos a ver, cómo está todo relacionado, por eso creo que es un problema muy lindo, porque, muestra, eh, acá hay una condición, de contorno, de extremo, que involucra la masa M, cuando la masa M, no está involucrada, la condición es la misma, es la continuidad de la derivada, y entonces, es lo mismo que teníamos antes, ahora, cuando la masa M grande, esté involucrada, voy a tener modos nuevos, ¿sí? y voy a ver, y vamos a ver, también, lo lindo de ese problema, es que hay una parte, que vamos a poder sacar analíticamente, y otra parte, que no vamos a poder sacar analíticamente, y que vamos a necesitar análisis numérico, una pequeña herramienta numérica, que ya, a esta altura, estamos manejando bastante bien, entonces, vamos a hacer las cuentas ahora, ¿sí? Entonces, voy a resolver, con estas expresiones, ¿sí? para las funciones de onda, de la parte izquierda y derecha, y además, con la condición de que K1 sea igual a K2, porque Rho1 es igual a Rho2, ¿sí? para hacerlo más fácil, voy a resolver, le voy a imponer, las condiciones, de continuidad de la función, en X igual a A, y discontinuidad de la derivada, en X igual a A, y entonces, la continuidad de la función, ya la teníamos escrita, es que B1, seno de K1 por A, igual a B2, por el seno de K2, L menos A, los cosenos se van, porque esta condición, tiene que valer, para todo esto antes de tiempo, y después, viene una condición, sobre la derivada del lado derecho, la derivada del lado derecho, el seno pasa al coseno, y sale un K, de factor común, y entonces, y sale un menos, porque estoy derivando de menos X, y después es la derivada de 1, que el seno pasa al coseno, y sale un K, también, de adentro de la derivada del argumento, y después lo igualo, a la derivada segunda, la derivada segunda, que es la aceleración, como la dependencia temporal, es coseno, me sale un menos omega cuadrado, de la derivada segunda del coseno, pero me vuelve a dar coseno de omega t, por eso se simplificaron, todos los cosenos de omega t, de todos lados, y acá me queda M sobre T, que ya lo tenía, por, 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 por la, por la función, ¿no? la función es el seno del K, por el menos A, no había nada derivado espacialmente, de este lado, estaba solo derivado temporalmente, dos veces, entonces, por eso va esto, ¿sí? ¿se dan cuenta? Tito preguntaba, ¿por qué hay diferencia entre modos pares y impares? Y Nicolás le contesta, porque se moverá la masa del medio, claro, en los modos pares, que tienen un nodo, en la mitad del ojito de la cuerda, la masa M grande no se va a mover, entonces, por eso esperamos que sean iguales, ¿sí? ¿Tito? Perfecto. Bueno, y entonces ahora voy a seguir con las cuentas, fíjense, tengo un sistema, de nuevo, de dos ecuaciones homogéneas, con dos incógnitas, tengo que pedir que B1 y B2 sean distintos de cero, entonces, despejo B1 de acá, y lo escribo como B2 por el seno, ah, primero, bueno, sí, nada, ya esta ecuación ya la tuvimos, ahora voy a reemplazar, en vez de B1, voy a poner B2, para tener todo el término de B2, ¿sí? Despejo B2 de la primera, que es, despejo B1 de la primera, que es B2 por el seno de KL menos A, sobre el seno de K por A, ¿sí? Fíjense que todos los signos menos se simplifican, el K que está acá, queda B1 de factor común, y como yo digo que B1 tiene que ser el signo de cero, lo saco, saco B1, tacho los B1, porque son distintos de cero, tacho los B2, perdón, porque reemplacé B1 en función de B2, y entonces los signos menos se van, el K, fíjense que el K está de este lado, y de este lado hasta acá, lo paso, lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Paso, del lado derecho, fíjense que me queda omega cuadrado sobre T, el K que pasé dividiendo, la M que estaba, y me queda el seno de cada L menos A, pero también paso dividiendo este coseno que está acá, ¿ven? Entonces lo paso dividiendo y acá me queda un... un 1, y acá me queda el seno sobre el coseno, que es la tangente, ¿sí? Y... y acá también me queda la tangente, y nada, y acá dividí por el coseno, porque lo que es por el seno, bueno, o si quieren, dividí por el... tengo el coseno sobre el seno que venía de este despeje, que es la tangente, me quedo acá, o sea que hasta acá se ve bastante bien, todas las cuentas que hice, y ahora esta tangente que está dividiendo, la paso multiplicando, me queda tangente de K por A, esto me queda tangente de K por L menos A, esto me queda igual con la tangente de K por A. ¿Sí? Y hasta acá fíjense que no supuse que, como era A con respecto a L, y ahora, entonces voy a decir que L es 2A, ¿sí? Hasta acá todo el planteo, se podría seguir para casos más complicados, de sodas de distintas longitudes, ¿sí? Ahora, para hacerlo bien simétrico, pongo que L es 2A, y entonces, si L es 2A, esta tangente, es de nuevo tangente de K por A, y entonces del lado izquierdo, me queda dos veces la tangente de K por A, estos dos términos se suman, y esto que está acá, me queda omega cuadrado sobre K, M sobre T, y acá me queda la tangente de K por A, por la tangente de K por A. ¿Sí? Y entonces, acá simplemente voy a usar que omega, voy a usar la relación de dispersión, fíjense, como K es omega sobre B, omega cuadrado, que está acá, estaba en la ecuación de vínculo del extremo, omega cuadrado, es K cuadrado por B cuadrado, entonces, en vez de poner omega cuadrado, pongo K cuadrado, que se va con el K que estaba dividiendo, dividido, K cuadrado por B cuadrado, y B cuadrado era la raíz, B cuadrado era T sobre Rho, ¿sí? Entonces, acá pongo T sobre Rho, que era B cuadrado, este T se va con este T, bueno, nada, ahora voy a trabajar con esta ecuación, pero fíjense que esta ecuación que me quedó acá, en realidad, se factoriza, se factoriza porque está la tangente de K por A en todos lados, entonces, esto lo podría factorizar, si pasara todo por un lado igual a cero, lo podría factorizar como una F1 de K por A, por una F2 de K por A, ¿sí? ¿se entiende? Entonces, entonces, una solución sería tangente de K por A igual a cero, en ese caso se satisfacería esta ecuación, ¿sí? Entonces, hay una familia de modos que satisface la tangente de K por A igual a cero, ¿sí? Y hay otra familia donde la tangente de K por A es distinta de cero, y entonces la simplifico, y me queda otra ecuación para esa familia de modos, esa familia de modos le queda un 2, bueno, el T que se iba con el T, y acá hago un truco de multiplicar por L y dividir por L, ¿sí? Y entonces fíjense que acá estaba la masa M grande, y abajo me queda Rho por L, y Rho por L sería la masa de toda la soga, sin la masita, ¿no? Sería la masa de toda la soga uniforme, y la llamo M chica. ¿Sí? Y entonces, Rho por L que está acá, es M chica, y... Nada, en definitiva llevo esta ecuación, me sobra un L, que lo multiplico por K, y entonces me queda una ecuación bastante universal, que me dice que la tangente de algo es igual a un cociente de masas dividido el algo, ¿sí? Si llamo K por L sobre 2 a X ese algo, K por L sobre 2, me queda que la familia de modos, segunda familia de modos, satisface, los K satisface, la tangente de K por L sobre 2, igual a 1 sobre K por L sobre 2, multiplicado por el cociente de masas. Es un resultado muy lindo, en el sentido de que es muy cerrado, nadie esperaba que fuera esto tan interpretable. Y entonces, en definitiva, tenemos dos conjuntos de raíces, como vimos antes, unos que corresponden a tangente de K por L sobre 2 igual a 0, y esto implica que la tangente es... Bueno, que el seno de K por L sobre 2 tiene que ser igual a 0, si la tangente es 0, y entonces, K por L sobre 2 tiene que ser P por Pi. ¿Sí? Y entonces, los K sub L, los K supra P por L tiene que ser 2P Pi. Acá está, esto es lo que habíamos dicho, habíamos dicho que íbamos a encontrar los modos pares de la SOA. Acá están, son estos, ¿sí? porque acá aparece un número par, 2P. Entonces, acá tenemos una familia de modos, y para esta familia de modos, si uno va a las ecuaciones de acá arriba, que relacionaban B1 con B2, como esto es igual a esto, B1 es igual a B2. Esta familia de modos tendría como el autovector de amplitudes, sería B1 igual a B2. Y tienen constantes espaciales que son las de la SOA, pero pares nada más. Y después hay otra familia de modos que satisface esto que está acá, y estos son los modos nuevos. Los modos de la familia 1 corresponderían a este dibujito donde la masa M está en un nodo, y estos corresponden, fíjense que en este caso, si la masa M está en un nodo, la derivada primera, según X, es continua, porque el seno es un seno, es todo un seno, es el mismo seno. ¿Sí? Entonces, otra manera de dividir estos modos serían un conjunto de modos con derivada continua y otro conjunto de modos donde la derivada no es continua. Se puede verificar muy fácil que para esta familia de modos, cuando la tangente no es cero, la derivada no es continua. y entonces, recapitulando, este problemita tan lindo me lleva a que por un lado una mitad de modos es amiga de lo analítico y me permite sacar todo analíticamente, no tengo que hacer más nada. Podría seguir analíticamente y después, bueno, podría estudiar el problema de condiciones iniciales todo igual que siempre. Y necesitaré la herramienta numérica para graficar o cosas así. Pero, para la otra familia de modos, para los modos de tipo 2, ahí no puedo seguir analíticamente, porque no sé las soluciones analíticas de esta ecuación. Esta ecuación la puedo escribir de una manera más universal, como si defino x kl sobre 2 y fíjense que sería entonces la tangente de x igual a un numerito que es la masa de la soga sobre la masa de la la masa concentrada sobre x. ¿Sí? Entonces, podría ser eso que hicimos la clase pasada de buscar los cero de esta función, pero como, bueno, la tangente tiene esas divergencias, ¿se acuerdan? que no me conviene tratar eso numéricamente, me conviene tratarlo como que la función que tengo que encontrar los ceros es el x por el seno ¿sí? menos q por el coseno. O sea, el coseno que está acá en la tangente dividiendo lo paso al otro lado multiplicando por q y el x que está dividiendo lo paso multiplicando por el seno y me queda que tengo que encontrar los ceros ¿sí? de esta función y el x que encuentre que hace cero esta función representa k por el e sobre 2 y eso me va a dar los otros k supra p o sea que voy a encontrar unos k supra p que sean que correspondan a los modos comunes y después ahora voy a ver cómo los voy a intercalar y ordenar y tratar a los que me salgan de esta ocasión. La lógica diría que los ordene como siempre de menor frecuencia a mayor frecuencia y como k es omega sobre la velocidad de menor frecuencia a mayor frecuencia es de menor k a mayor k. entonces nada busquemos esto ¿sí? y entonces bueno acá hice un programita que con el collab todo esto es habitual esto me lo copié de Lara que usa para los controles extras en los videos de animación que es algo que me gustó mucho y entonces pero bueno esto es estándar ¿no? esto son cosas que se entienden porque son de importar librerías y cosas así los puntos que quiero que entiendan los que quieren ver la estructura más de la programación es fíjense primero yo voy a querer estudiar esta ecuación para distintos valores de q por ejemplo entonces me genero un link space por ejemplo y voy a querer variar q desde 0.5 hasta 2 4 valores esto se lo puse para no complicarlo demasiado entonces voy a poner que q valga 0.5 que valga 1 que valga 1.5 y que valga 2 ¿sí? después todo esto esta parte es para definir los ejes y todo eso no tiene importancia mírenla después después acá puse que voy a dividir el intervalo donde voy a buscar los ceros en mil partes y entonces me genero una variable que sea el kl sobre 2 ese x que la llamé kl2x para acordarme yo pero bueno cada uno le da el nombre que quiere y simplemente divido el intervalo desde un número chiquito que no sea 0 porque el 0 no lo quiero y 12 en mil partes en nd y calculo y de paso calculo los senos en esos valores porque voy a graficar la función seno que ya sé que la tiene ceros en pi en dos pi en todo eso pero la voy a comparar la familia de modos 1 que es la f1 de x igual a 0 por eso le puse f1 acá con la familia f2 que la voy a calcular para 4 q y entonces acá defino f2 es el x por el seno de x menos q por el coseno de x ¿ven? entonces esta función f2 la tengo evaluada en una grilla que es la grilla la grilla kl2x y le busco donde cambia el signo y entonces incluso me fijo cuánto vale del lado izquierdo cuando cambia el signo la función y en el extremo derecho de ese intervalito donde cambia el signo lo llamo kl2x inferior límite inferior sería es decir tengo determinada la raíz como en un intervalo entonces tengo el límite inferior esto es un poquito más explicado que la clase pasada el límite inferior del intervalo el límite superior del intervalo del autovalor kl2x y entonces acá dije bueno como yo tengo esta incerteza si no lo quiero refinar voy a hacer el promedio y me quedo con el promedio y lo llamo el kl2x ok el que para mí está bien es el promedio después vamos a chequear eso y acá defino algunas cosas que son caros por ejemplo cuánto vale la función en el extremo del intervalo y cuánto vale en el otro extremo del intervalo donde cambia el signo si esos valores son muy chiquitos en módulo y uno tiene signo menos y otro signo más me quedo tranquilo en el sentido de que estoy encontrando las cosas bien si si tienen mucho tendría que dividir más y ahora nada ahora voy a graficar eso grafico eso fíjense acá simplemente le pongo estos son adornos nada más de que si la marca o si el color y todo eso pero en definitiva grafico acá está esta flecha dice que grafico la función la función f2 en la grilla kl2x y le pongo una etiqueta que me diga el valor de q o sea que la voy a graficar para ver esos cuatro valores de q y después acá grafico la función ah los kl2ok que encontré los voy a hacer una barquita con colorcitos y después grafico la familia f1 ¿no? los senos nada y ya está entonces fíjense por ejemplo para q igual a 0.5 el inferior me dio 0.64 0.86 el superior me dio 0.66 y el promedio me dio 0.65 y fíjense que la función en este valor inferior vale algo negativo por 10 a la menos 3 menos 3 y en el extremo superior vale algo positivo por 10 a la menos 2 ¿ven? ese orden o sea por acá voy bien eh podría refinarlo más para tener más más precisión después en la segunda raíz eh de un lado es negativo es positivo y del orden de 10 a la menos 3 y del otro lado es negativo ¿ven? se podría refinar más pero no era la idea no era hacer la idea era ver un poquito este problema después con Q igual a 1 las cosas mejoran muchísimo más fíjense que eh el extremo inferior del intervalo la raíz está acotada entre 0.85 88 y 0.85 28 entre 0.85 28 y 0.86 48 y el promedio me da esto cada vez empiezan a converger más las cosas las diferencias de aproximadas son chiquitas bueno no quiero entrar en una cosa demasiado numérica porque acá lo único que me importa es esto fíjense entonces acá hice este gráfico donde grafico la función f2 que debería ser 0 en los lugares donde están los autovalores de los modos de los modos nuevos y entonces acá hago estas marquitas que corresponden acá hay 4 marquitas acá hay otras 4 marquitas acá hay 4 marquitas acá hay 4 marquitas que corresponden a Q0.5 Q1 Q1.5 Q1.2 y acá en grisecito está la F1 que es la familia de la soga común sin la masa M entonces fíjense acá se ve que los modos que se intercalan tienen constantes espaciales menores que la primera de la soga la primera de la soga era EAK pi este valor lo podría haber puesto que acá está pi ¿sí? y antes de pi para un valor de Q hay una raíz de los modos que tienen derivada discontinua después viene el modo con derivada continua ¿sí? después viene el modo con después vienen los modos estos con derivada discontinua de nuevo que están cerquita o más cerquita o más lejos dependiendo del valor de Q después de nuevo tengo el de derivado continuo los derivados discontinuos derivado continuo derivado discontinuo bueno genial entonces acá está un resumen que es este programita así de sencillo ¿no? o sea me encantaría que los que los sigan porque acá están todos los resultados a ver si les dan igual sobre todo los que se sienten inseguros no hay nada más que dé más seguridad que ver que uno obtiene todos los decimales que están acá como hice yo y esto no tiene muchas complicaciones de programación y entonces acá hice un resumen de los modos claro porque ahora después yo te lo voy a usar para resolver un problema de condiciones iniciales entonces me gustaría tener los modos ordenaditos como antes los tenía ordenados por el índice P de la soga ahora los voy a ordenar de acuerdo a los autovalores el primer modo por ejemplo para Q igual a 1 me fijo acá para Q igual a 1 queda como un T que se marca sí para Q igual a 1 el primer modo es del tipo 2 después el segundo modo es del tipo 1 claro es este que vale pi después el tercer modo es del tipo 2 un poquito más grande de 0.85 0.86 casi 3.14 3.42 2 pi un poquito más grande que 2 pi 3 pi un poquito más grande que 3 pi y así podríamos seguir y ver y podernos y construir la serie que represente la perturbación en la soga después todo es lo mismo que antes tendría que construirme con estos modos y con esos tendría que construirme esto ahora como una sumatoria sobre los distintos P Q era el cociente de masas sí Alejo Alejo pregunta ¿qué era Q? Q era el cociente de masas era el cociente entre la masa de la soga total que lo obtuve acá como el Rho por el L Rho por L es lo que llamé M chica y el M grande que es la masa la masa concentrada bueno y bueno y no lo quiero seguir demasiado porque esto en general no lo doy nunca pero fíjense que y porque quiero seguir con modulación ahora pero este es un lindo problema este es el tipo de problemas con más o menos ingredientes me gustaría alentarlos a que elijan para dar la versión del final que llamaremos promocionable donde este tienen que desarrollar un trabajo numérico que les voy a ir asignando más allá de las prácticas numéricas que vamos a ir poniendo en la práctica pero este por ejemplo es un lindo trabajo con más cositas entonces acá acá hay un trabajo publicado en el 2007 en el European Journal of Physics acá les dejo el link para los que lo quieren ver donde los midieron a estos modos o sea con una estroboscopia creo que claro se acuerdan que vimos en la luz estroboscópica y entonces acá sacaron la forma de los modos ven acá está el modo 1 que tiene derivada discontinua y acá o sea este no es un modo de la cuerda común tiene la masa acá y tiene derivada discontinua y esta es la predicción teórica que no se las dibujé yo pero es muy fácil dibujar y esto es lo que se midió ¿ves? y acá está la masa que sube y baja y acá está el modo 2 y este sí es un modo de la cuerda común y después está el modo 3 ya es más extraño fíjense es este este es el modo 3 con derivada discontinua y con esta cosa acá que ya se va pareciendo a una guardia de a una guarda de un colectivo no sé y esta bueno este sí este es el modo 4 el modo par que es el de la cuerda común el modo 5 con este cosito acá bueno nada este es un lindo ejemplo de cómo para resolver problemas físicos necesitamos todo ¿no? necesitamos las herramientas numéricas y las herramientas analíticas además de saber toda la teoría física esto mezcla conjuga todas las cosas con que trabajamos los físicos siempre tenemos que hacer estas cosas más complicadas o menos complicadas es esto nunca muy pocas veces sale un resultado analítico que uno que sea en la vida en la vida real que le escriba algo de la vida real puede escribir aproximaciones y idealizaciones pero muchas veces uno quiere encontrar las correcciones debido a que esas idealizaciones no se cumplen y ahí uno seguro que cae en el trabajo numérico así que bueno nada más si quieren hacer alguna pregunta entendieron esto les quedó alguna duda me gustaría que me cuenten cómo van con la parte numérica además de que si quieren hacer preguntas pero quizás es un buen momento Santiago dice que se entendió muy bien bueno me alegra Santiago pero sé que no todos les resulta igual esto hay gente que se le cuesta la parte de programación y es natural que sea así y bueno Ricardo ¿puedo usar un minutito para expresar un poquito cómo me siento con respecto a lo a lo numérico? dale no voy a ser breve no voy a decir mucho pero qué sé yo a ver yo como que no estaba acostumbrado para nada a programar y bueno salvo látex pero fue una cuestión de cuatrimestre pasado que tenía tiempo libre para practicar con látex pero más allá de eso después con Python y todas esas cosas no me había puesto a practicar mucho pero qué sé yo por ahí me pongo a practicar y nada es como que me pasa una cuestión de que uy salió un errorcito de que por ahí me comí algún paréntesis o algo así y bueno nada es como que me frustro pero a la vez bueno está bueno ver y corregir los errores y aprender pero nada yo nada empecé básicamente de cero un poco más pero genial 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 Marcos me alegro es que en realidad es eso es ir probando seguro que hay partes frustrantes cuando dice error y uno dice ¿dónde corros está el error? y era que en paréntesis no estaba cerrado pero después cuando sale eso es realmente algo que uno no esperaba que saliera no sé por ejemplo la animación de esto ya no es tan fácil de digo es tan o es tan fácil como hacer un gráfico en definitiva es encontrarle la vuelta a ciertos truquitas ¿no? Santiago dice que se viene manejando dentro del todo bien Emilio que me perdí un poco con lo de Colab pero lo demás lo seguí bien en esto claro bueno Emilio quizá la idea de que lo diga así es para que les quede y traten de reproducirlo si lo tratan de reproducir como son en realidad fíjense que son puntos clave muy pocos puntos clave son los que están marcados con flechitas acá es los que están con flechitas acá estas flechitas son para decir esto corresponde a puntos teóricos que vimos acá que son resolver esta ecuación o resolver esta ecuación esencialmente eso todo lo demás son tecnicismos de la herramienta como que importar librerías para usar esto o lo otro eso es como no sé como si uno va a querer usar un escritorio de una manera o de otra manera es cuestiones de gusto ya y después también cosas de que si me queda si quise poner colorcitos acá así con este en esta gama o que se pone nada esto son ya cosas secundarias lo importante es está marcado acá en esta flecha y eso es lo que se puede programar muy fácil en Python si bueno me gustaría escuchar más comentarios como van me gustaría escuchar los que están odiando el Python a ver qué les pasa si es que hay yo admito Ricardo que al principio era como estoy estoy para para algo que no es computación porque tengo que aprender a programar en un principio sí admito que está así pero después me di cuenta no es una herramienta que está buena es como qué sé yo aprender a usar el Photoshop o usar cualquier aplicación como aparece en la página principal de la materia cuando en la parte del discurso ese que estaba lindo que nos has dejado pero nada al principio estaba negado pero es cuestión de decir no abrir la mente y decir está bueno está bueno tener este tipo de herramientas que en verdad ayudan un montón pero bueno nada la cuestión es aprender y bueno y hasta que bueno puedas encontrar la respuesta a los errores que tenés a mí me frustra un poquito el hecho de ya te conté que por ahí me quedan errores cosas así pero tienen solución la mayoría si no es hacer todo el cuaderno entero bueno gracias Marco Zenón también lo entiendo porque Zenón sigue matemática no lo dice no lo odio pero me da muchas ganas de usarlo pero no me da muchas ganas de usarlo y por Castrino estudiando otras materias al equivalente y Ali también si bueno son esas cosas yo entiendo entiendo lo que pasa que hay cosas si si uno quiere ver el resultado ayuda si uno quiere reproducir un experimento eso sería la cosa si uno quiere reproducir un experimento tiene que hacerlo porque si no se queda con la descripción decir y bueno encuentre los ceros de esta función sí y entonces se podría demostrar y yo entiendo que también se podría hacer si uno está más orientado a la parte matemática ahora se podría demostrar que las raíces de esta función determinan unas de la misma manera que los modos eran ortogonales antes ahora se podría demostrar que estos modos tan extraños siguen siendo ortogonales y que tienen una una función de peso de ortogonalidad o sea son ortogonales con una función de peso distinta a la que eran antes y bueno eso también es muy lindo y a lo mejor se no te podés meter con eso si estás orientado hacia las matemáticas ahora si uno quiere reproducir y decir hacer una medición de esto que es un experimento y poder inferir por ejemplo midiendo cosas de acá inferir cosas que no se pueden medir como la masa de la soga o la masa concentrada o distintas otras cosas no hay más remedio que hacer esto y hay que hacer una simulación así que bueno Facundo dice yo arranqué de cero con Python y me terminaron emocionando las animaciones a los sistemas esa es una parte genial cuesta hacer las animaciones Facundo pero las animaciones son geniales Lara dice que no tiene base de programación pero yo vi Lara que hiciste algunas cosas muy lindas bueno nada bueno vamos a dejar este tema acá no la materia no es numérica es solo una herramienta que todos los que trabajan en física la necesitan de una o de otra manera la necesitan incluso si uno no quiere sacar las cosas numéricas el Python tiene por ejemplo manejo de simbólico y uno entonces puede hacer manejo simbólico que nosotros casi no lo vamos a usar porque eso vamos a hacerlo a mano pero familiarizarse con Python también permite después hacer manejo simbólico bueno acá vamos a dejar esta parte y vamos a hacer 5 minutos de intervalo y vamos a seguir con el plan que era modulación así que nos vemos en 5 minutos vamos a continuar con la segunda parte de la clase donde como les había anticipado vamos a seguir con el tema de modulación vamos a empezar con sistemas 1D donde y supongamos que este sistema que tenemos es un sistema que satisface las perturbaciones satisface en la ecuación de andas clásica 1D y entonces acá dibujé un sistema como si fuera una cadena de masas unidas como una cadena lineal de masas pero puede ser cualquier otro sistema 1D por ejemplo el gas en un tubo o una membrana excitada por una perturbación plana como vimos en la cubeta de ondas y entonces supongamos que en el extremo hay un extremo izquierdo y no hay extremo derecho es decir que esto que quiere decir que habrá extremo derecho pero que no me importa porque no voy a ver lo que pasa cuando llegue al extremo derecho no estoy interesado en esa parte estoy interesado en la propagación quiero estudiar la propagación de una perturbación a lo largo de un sistema unidimensional que satisface la ecuación de andas clásicas ese sería el planteo del tema y entonces esas cosas las sabemos tratar muy bien porque el extremo porque para eso tenemos que resolver el problema forzado estacionario y siempre que tengamos una perturbación en x igual a 0 una parte móvil que se perturba que se fuerza con la frecuencia omega esa propagación esa perturbación se va a propagar y sabemos como se va a propagar porque sabemos lo que dijimos la clase pasada si habíamos cerrado era que si la progresiva es la función de x menos del t entonces que es el que es función de t menos x sobre b y entonces si conozco la función en x igual a 0 y sé como que eso está forzando el sistema en x igual a 0 como un coseno de omega t entonces donde dice t tengo que reemplazar t menos x sobre b y entonces este sería el resumen si la xi de 0 es a 0 coseno de omega t no hay otra posibilidad que la xi de x t sea un coseno de kx menos omega t porque reemplace t por t menos x sobre b y fíjense que acá tuve la precaución de escribir de explicitar que b podría depender de omega no como en el caso de la sogra donde b no depende explícitamente de omega b era b cuadrado era t sobre ron y no dependía explícitamente de omega dentro de esta aproximación pero vamos a incluir sistemas donde la velocidad de propagación esa que está en la ecuación de onda es la velocidad de fase dependa de la frecuencia si como pasa por ejemplo la mayoría de los sistemas reales bueno vamos a ver más adelante en el curso que la división de los colores en el prisma tiene que ver con que la velocidad depende de la frecuencia y eso habíamos dicho que se llamaba medio dispersivo entonces estoy incluyendo un medio dispersivo al decir que b depende de omega y entonces que esta perturbación armónica en el extremo izquierdo genera una perturbación armónica espacial también no solo temporal en todo el sistema con un periodo espacial 2 pi sobre k y que ese periodo depende de la frecuencia claro ahora si estamos interesados en la propagación de información con un coseno no puedo transmitir información porque si yo me pongo a mover esto por empezar un coseno hay que moverlo para que sea un coseno el coseno no empieza ni termina nunca o sea que los cosenos no existen o sea existen en la idealización matemática pero en la física los cosenos no existen porque los cosenos empiezan y terminan entonces a lo sumo esto es una parte de un coseno entonces con un coseno no puedo transmitir nada porque para transmitir tengo que modular tengo que decir prendo y apago si si yo dejo prendidas las luces todo el tiempo no estoy informando de nada más que están las luces prendidas pero si quiero decir cuando apago la luz es que me voy a dormir tengo que apagar la luz se dan cuenta eso es lo que quiere decir modular modular quiere decir cambiar parámetros de una señal y esa señal se llama señal portadora y las variaciones que uno quiere generar y transmitir se codifican en lo que se llama moduladora y el ejemplo más fácil es tal como lo vimos en el caso de los diapasones pero ahora supongamos entonces que tengo el sistema que con la que lo exito en el extremo izquierdo con la frecuencia omega 1 y después y tengo entonces una solución que es si sub 1 que tiene un k de omega 1 y viaja con una velocidad que es la velocidad de omega después si en el sistema lo esfuerzo con la frecuencia omega 2 tengo esta otra señal ahora si el extremo izquierdo lo esfuerzo con la suma de la frecuencia 1 y de la frecuencia 2 con perturbaciones en los extremos distintas porque tienen distintas frecuencias lo que se va a propagar en la suma de las perturbaciones que se propagaban antes y entonces esto es la fórmula de ecuaciones son iguales que cuando vimos el caso a equifijo porque ahora lo que voy a tener que sumar es un coseno y otro coseno se acuerdan que antes sumábamos un coseno a una frecuencia y un coseno a otra frecuencia ahora sumamos un coseno a este argumento que depende de x y de t y un coseno a otro argumento que depende de x y de t y entonces la suma de los le puse las mismas amplitudes eso sí para que la respuesta sea fácil la suma de dos cosenos era el producto de los cosenos semidiferencia al argumento semidiferencia y el argumento promedio entonces la suma de estos dos cosenos lo puedo escribir como el producto de dos cosenos un coseno que va al argumento promedio que es este con su índice p y el argumento promedio es fíjense que si le hago el argumento promedio es el k de omega 1 más el k de omega 2 sobre 2 por x y eso es k promedio lo llamé k promedio y en la parte temporal va omega 1 más omega 2 sobre 2 por t y eso lo llamo omega promedio la novedad es que ahora aparece este k promedio pero las cuentas son igual que antes y el otro coseno va a la semidiferencia entonces me queda multiplicando x me queda k de omega 1 menos k de omega 2 divido 2 y eso lo llamo k sub m k de modulación y multiplicando t va a omega 1 menos omega 2 sobre 2 lo llamo omega de modulación y entonces fíjense que me queda igual ¿cuál es la diferencia? que antes lo hacíamos a x fijo ¿sí? y ahora lo hacemos estamos estudiando lo tenemos para todo x t entonces fíjense que esto que está acá esto es una es una onda es una perturbación progresiva es una amplitud progresiva porque depende de k x menos omega t y esto también sería algo progresivo que depende de k p x menos omega p t pero fíjense que la por los mismos motivos que antes los periodos espaciales relacionados con este coseno y los periodos temporales relacionados con este coseno son mucho más rápidos que los periodos espaciales y los periodos temporales relacionados con esta amplitud modulada que con esta amplitud por eso se llama modulada porque como esta es más lenta es la que modula ¿sí? o sea que es como un coseno si esto fuera en función del tiempo esto a x fijo sería lo mismo que vimos al principio de la materia cuando vimos péndulos acoplados si lo hiciéramos ahora a t fijo veríamos que como función de x tendríamos esto y esto este periodo espacial que está acá tendría que ver con el k de promedio en cambio este periodo espacial más grande tendría que ver con el k de modulación ¿esto se entendió? perfecto ¿sí? entonces la pregunta que nos hacemos ahora claro Lara dice ¿entonces habría batido en x y t? claro sí perfecto Lara gracias por el comentario porque es importante recalcar esto yo acá no puse el eje horizontal un poco porque es lo mismo justamente si esto fuera el eje temporal y me quedara que sería quedarme parado ¿sí? sería quedarme parado en por ejemplo acá quedarme parado acá y ver cómo pasa la cómo pasa la perturbación sería hacer la plancha en el mar y ver cómo subo y bajo cuando pasa la ola ¿sí? eso sería a x fijo como función del tiempo ¿sí? entonces esto sería como función del tiempo a x fijo lo que vería es entonces esto la distancia entre dos crestitas de estas consecutivas tienen que ver con el k promedio esta distancia sería 2pi sobre k promedio perdón estoy graficando en función del tiempo sería 2pi sobre omega promedio claro o sea que habría la respuesta sería habría batido en x y en t es decir que puede interpretar este eje como x en un t fijo que sería sacarle una foto sacarle una foto a la perturbación que viaja por el sistema y vería esto y si le saca una foto esta distancia entre máximos consecutivos tiene que ver con la longitud de onda promedio del k promedio y la distancia entre paquetitos de estos tiene que ver con la el k de la modulación y también podría graficar en función de t a x fijo que sería filmar una película y ver como sube y baja y entonces la distancia entre estos máximos consecutivos tendría que ver con la frecuencia de del aportador promedio y el tiempo entre paquetitos tendría que ver con la frecuencia de la modulación genial bueno Lara dice me quedó todo mucho más claro genial Lara entonces la pregunta es justamente enganchando con lo que comentó Lara habría batido en x y en t entonces yo digo que quiero seguir quiero seguir la cresta de la moduladora por ejemplo quiero ver como cambia la moduladora o quiero viajar con la modulación o quiero viajar con el promedio si me interesa transmitir una señal y transmitir modulaciones me va a interesar ver como viaja esta modulación como viaja este paquetito es decir si un paquetito está en x y t acá en otro x y t donde estará este mismo paquetito si lo pintara y lo pudiera identificar me preguntaría eso y eso es lo que quiere decir seguir la moduladora seguir la moduladora quiere decir mantener constante el valor de la amplitud modulada es decir que cambien dejemos que cambie el x y el t pero en otros x y en otros t este paquetito se va a dar movido para la izquierda para la derecha en este caso porque es una progresiva y entonces nos damos cuenta inmediatamente que seguir a la moduladora que quiere decir mantener constante el valor de esta amplitud quiere decir dejar que cambie el x y el t pero mantener kmx menos omegamt que sea constante es decir que la amplitud de modulación esta amplitud de modulación en x más delta x t más delta t que sea igual a la amplitud de modulación en xt y para eso la fase en x más delta x y t más delta t tiene que ser igual a la fase de este coseno en xt y eso quiere decir que los delta x y los delta t tienen que estar relacionados por algo muy sencillo que es que si es como que diferenciemos este argumento me quedaría que km diferencial x menos omega m diferencial t tiene que ser cero para mantener el argumento constante y esto quiere decir que diferencial x sobre diferencial t tiene que ser omega m sobre km y omega m era omega 1 menos omega 2 sobre 2 y km era k de omega 1 menos k de omega 2 sobre 2 los dos se van y esta velocidad fíjense que esto sería la velocidad de la moduladora o sea que para seguir a la moduladora me tengo que mover con esta velocidad delta x sobre delta t que es wm sobre km pero wm es la diferencia de frecuencias y km es la diferencia de k entonces en el límite en que omega 1 se parece mucho a omega 2 si yo mezclar a dos frecuencias muy parecidas esta velocidad delta x sobre delta t tiende a la derivada de omega con respecto a k porque vimos que en todas las ecuaciones de onda había una relación de dispersión que me daba omega como función de k o k como función de omega entonces esto que está acá está relacionado con la pendiente de la relación de dispersión de omega de k si miran para atrás van a ver que dejamos pasar un montón de ecuaciones de dispersión y entonces siempre relacionaban omega y k y entonces a esta velocidad con que viaja la moduladora se la llama velocidad de grupo ¿sí? y es la derivada de omega de k no es omega sobre k como era la velocidad de fase ¿se dan cuenta? salvo que el medio sea no dispersivo en que la velocidad no dependa de omega y entonces si la velocidad no depende de omega k es omega sobre b a omega 1 y es omega sobre b a omega 2 y la b es la misma entonces acá me quedaría omega 1 menos omega 2 sobre b y el omega 1 menos omega 2 se simplifica y me da que esta velocidad de grupo es la velocidad de fase solo entonces en medios no dispersivos la velocidad de grupo coincide con la velocidad de fase como se ve de acá si k depende de omega linealmente otra manera de decirlo es si k depende linealmente de omega entonces este cociente incremental me da la velocidad de fase por otro lado van a ver que se puede demostrar que acá no lo vamos a hacer que cuando esta velocidad de grupo desde cuando esta derivada está bien definida y tiene sentido podría ser cualquier cosa y no tener sentido físico cuando esta velocidad de grupo tiene sentido esta es la velocidad de la energía la energía se propaga con la velocidad de grupo también vamos a ver que si el medio es poco dispersivo es decir si B depende muy poquito de omega entonces los pulsos no se deforman cuando viajan y entonces por eso es importante que los estudiar sistemas donde claro porque si yo me armo un paquete para transmitir fielmente una canción y eso reproduce fielmente la canción al comienzo de mi sistema y eso está viajando por una fibra óptica por ejemplo yo no quiero que se deforme dicho de otra manera yo no quiero que las distintas frecuencias viajen con velocidades muy diferentes y entonces se me deformen las señales vamos a ver justamente que en los medios muy dispersivos las modulaciones se deforman cuando viajan y entonces sí Alejo dice ¿con paquete se refiere a lo que hay dentro de un periodo de modulación? sí con paquete me refiero a cositas por ejemplo como si la señal está transmitida digitalmente sería una asociación de unos y ceros porque estaría codificado en binario y serían unos y ceros y entonces yo no quiero que el paquete si el 1 representa un un rectangulito por ejemplo y el 0 es nada ningún rectangulito yo no quiero que ese 1 ese pulso cuadradito se deforme se empiece a deformar estoy diciendo cosas muy generales ya las vamos a ver no sé si me entendés la idea Alejo porque entiendo que no me estoy adelantando pero por ejemplo acordate que cuando vimos la cuerda con el pulsito el pulsito no se deformaba se dividía en dos pulsitos pero seguían siendo dos pulsitos ¿por qué? porque en la cuerda la velocidad de fase era la misma para toda la frecuencia y el pulsito se armaba simplemente como una suma de la frecuencia de Fourier ahora si esas frecuencias de Fourier hubieran viajado con distinta velocidad de fase entonces si yo armaba el pulsito a T igual a cero y esa suma de frecuencias me daba el pulso cuadrado a lo mejor más adelante si viajaban con distinta velocidad no me iban a reproducir un pulso cuadrado a eso es a lo que me refiero por un paquete en el gráfico sería sí sería esto lo que pasa que las modulaciones reales no son así tampoco sino que acá vendrá una forma y acá vendrá una forma más grande y acá vendrá otra forma distinta y acá vendrá otra cosa bueno esto lo vamos a ir viendo esta es la idea general para que sepan a donde apuntamos porque también nos estamos metiendo en un terreno en el que nos podemos manejar mediante estas analogías y quizá vamos a perder un poco de rigor pero bueno lo vamos a entender igual y vamos a ver otros ejemplos donde van a ilustrar esto que digo esto es medio como un plan de ruta hasta acá lo único que demostré bien rigurosamente es esto que si yo mezclo dos frecuencias resulta que tengo una señal que viaja y una señal que viaja con una modulación la modulación viaja con una velocidad distinta en general que la velocidad de fase esto es lo único que hasta ahora está estamos seguros con pie firme después todo esto un poco es que se lo estoy anticipando bueno a esto voy en casos reales en los casos reales la moduladora no es un coseno porque de nuevo con este coseno siempre igual no puedo modular nada entonces claro porque a la modulación le falta localización temporal porque una canción por ejemplo son frecuencias en distintos instantes de tiempo como ustedes vieron con el espectro se van viendo dibujitos que van mostrando el contenido de frecuencia de la señal y eso va cambiando con el tiempo entonces tiene que haber una dependencia temporal de estos y acá no la hay para que haya lo que se hace no es usar modulaciones así que no se puede transmitir nada sino es usar modulaciones que reproduzcan por ejemplo la señal que sale del micrófono si quiero transmitir audio o que reproduzcan los frames de una figura si quiero transmitir video entonces tiene que estar codificado todo eso en la amplitud de moduladora en la amplitud moduladora y eso es una cosa muy complicada porque la primera parte de la señal medirá el primer píxel y la otra parte el segundo píxel y así todo eso tiene que estar codificado acá en la amplitud de moduladora moduladora ¿sí? entonces bueno y esa amplitud de moduladora modula a la señal a la frecuencia promedio en la vida real esa frecuencia promedio está fija en las ondas electromagnéticas que usamos para nuestra ciudad de información esa esa frecuencia promedio está gestionada por organismos mundiales y me dicen para transmitir tal cosa tenés que usar tal frecuencia portadora esa es la frecuencia promedio bueno para ondas de radio la portadora tiene la frecuencia que marca el dial ¿sí? que son del orden de mil kilohertz ¿sí? y en cambio en cambio la amplitud de la modulación lo impone la señal a transmitir y esa amplitud de la modulación ahora se forma mediante una suma de cosenos de modulación ya no es solo un coseno como acá ven que acá hay solo un coseno de Kmx menos omega mt no en la amplitud de modulación en las de la vida real hay una suma sobre frecuencias de modulación esta suma es obj que son las frecuencias de modulación subj y esa frecuencia de modulación tienen que ver con por ejemplo lo que marca el análisis de Fourier entonces la amplitud de modulación está impuesto por la señal a transmitir entonces fíjense que la amplitud de modulación es una suma de cosenos a distintas frecuencias todas multiplicadas después por el coseno de la frecuencia promedio entonces la señal que sería la amplitud de modulación por el coseno de la frecuencia promedio multiplico miembro a miembro por el coseno de la frecuencia promedio y entonces fíjense que con esto reproduzco la señal en cero ¿sí? porque la pregunta es ¿cómo tengo que modular el comienzo para transmitir lo que quiero transmitir? y bueno voy a modular el comienzo con una frecuencia promedio modulada y la frecuencia modulada la elijo como suma de frecuencias o entonces esa suma de frecuencias la multiplico por el coseno tengo la señal en x igual a cero y ahora hago al revés de lo que habíamos hecho en batidos el producto de las frecuencias lo escribo como semisuma y semireferencia y entonces un poco es al revés de lo que habíamos hecho antes el coseno coseno ven este coseno por este coseno de omega pt lo escribo como la suma y la diferencia y entonces este paquete que tiene que tiene la moduladora por la portadora se desdobla en dos cosas cosas que tienen la suma de las moduladoras más la portadora y cosas que tienen la diferencia de la portadora menos la moduladora si se dan cuenta que acá se arma entonces la señal en x igual a cero al modularla así se arma como una gran suma de distintas frecuencias algunas frecuencias son la portadora más las distintas componentes de moduladora las j y otro paquete tiene la portadora menos las frecuencias moduladoras j entonces en esta suma hay frecuencias hay una frecuencia mínima que es la portadora menos la máxima moduladora esa es la frecuencia mínima que puede haber en esta combinación y también hay y en cambio en este paquete hay una frecuencia máxima que es la de nuevo es la máxima moduladora más la portadora o sea que fíjense que la máxima moduladora interviene en esta banda de frecuencias en esta suma de frecuencias que tiene en esta combinación lineal de funciones armónicas la máxima moduladora define la mínima de estas frecuencias por eso las frecuencias que están en esta combinación están en el intervalo omega p menos la máxima frecuencia de modulación que es esta y entre omega p y la máxima frecuencia de modulación más la máxima frecuencia de modulación pero fíjense que el intervalo de frecuencias está definido por esto en síntesis si yo quiero transmitir una señal a la frecuencia portadora que me la fija una entidad o que viene fijada de antemano y la quiero modular con señales que vienen del micrófono o de la pantalla de la televisión o del CD o del DVD las señales de distintas frecuencias que están en la moduladora las tengo que multiplicar por el coseno y haciendo esa cuenta veo que eso más allá de los detalles me resulta en una gran mezcla de frecuencias donde hay una frecuencia máxima que es la portadora más la máxima moduladora y hay una frecuencia mínima que es la portadora menos la máxima moduladora y eso se lo llama ancho de banda a la diferencia entre la máxima frecuencia de esta combinación y la mínima frecuencia es lo que se llama ancho de banda y el ancho de banda es fíjense que no depende de la portadora solo depende de la máxima frecuencia de modulación es dos veces la máxima frecuencia de modulación entonces si ustedes se fijan en el espectro y analizan una señal acústica que tiene un rango de frecuencias que va entre 50 Hz y 20 kHz la máxima frecuencia de modulación va a ser 20 kHz porque no hay otras componentes de frecuencias en la señal modulada si quieren transmitir audio y entonces fíjense que el ancho de banda está limitado estaría limitado por estos 20 kHz lo que pasa que en el audio de AM no se transmite no hace falta transmitir los 20 kHz pues una nota muy aguda la nota más alta del piano tiene una frecuencia de 4,2 kHz y con eso es suficiente pongámosle 5 para hacer una cuenta entonces fíjense que el ancho de banda en AM sería del orden de 10 kHz y bueno ese sería el ancho de banda y es lo que determina la modulación entonces en síntesis la moduladora la información que quiero transmitir tiene una frecuencia máxima que es 5 kHz por ejemplo y eso me determina un ancho de banda de 10 kHz y ahora lo tengo que transmitir en el rango de no sé de la radio acá está esto una radio antigua entonces acá esto nada esto es cultura general pero si ustedes van por ejemplo al ente nacional de comunicaciones van a ver que acá les cuentan lo que les estoy contando yo dice ellos determinan una banda de frecuencias cuya frecuencia central coincide con la asignada por ejemplo 860 kHz una radio la asigna lente de comunicaciones y dice cuya anchura de banda es 10 kHz ¿por qué es 10 kHz? porque van a transmitir sonido que la máxima nota del piano es como de 5 kHz entonces le ponen un ancho de banda de 10 por esta cuenta que hicimos acá ¿sí? y entonces por eso el centro de la banda asignada a una estación es la frecuencia de la portadora y además hay un ancho que uno se mueve y se está moviendo y la otra estación no puede caer ahí tiene que irse más lejos por eso hay un número finito de estaciones de radio y por eso hay un número finito de estaciones de televisión y de canales y todo lo demás cuanto más mejoramos la tecnología más ancho de banda queremos tener porque bueno acá se ve ¿no? dice la onda larga que sería entre 550 kHz y 1600 esto sería la amplitud modulada y entonces si pongo entre 1000 y 1010 o 990 todo eso le corresponde a una estación a una radio a una señal comercial por ejemplo y eso determina que haya un número finito de estaciones de radio y por eso tiene que estar controlado y regulado por un ente que termina sin internacional bueno de la misma manera las frecuencias que van en la mezcla de la moduladora en televisión están impuestas por 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 bueno están impuestas por ¿cuántas veces tiene que cambiar por segundo la señal para que yo no me dé cuenta que estoy viendo frames los frames y eso tiene que ver con el tiempo de persistencia a una cosa que se llama la persistencia retiniana que cuando voy al cine veo un movimiento continuo no me doy cuenta que son cuadros cuando veo video no veo que son frames que son cuadros porque me los tiran a esos cuadros tantas veces por segundo que no me doy cuenta y veo un continuo y entonces ese tiempo que si fuera menor me daría cuenta de que son cuadros se llama tiempo de persistencia retiniana y eso entonces fíjense que impone un límite a las frecuencias de modulación de las señales visuales de televisión o de cine o sea en ese tiempo de persistencia retiniana tengo que tengo que cambiar no solo los cuadros por segundo sino el número de pixeles de cada cuadro el número de colores entonces fíjense que la frecuencia de modulación máxima aumenta y aumenta el ancho de banda y por eso hay que ir a mayores frecuencias portadoras para que entren más canales entonces no se puede trabajar en este rango de frecuencias y entonces en síntesis cuanto más info cuanto más información se quiere transmitir más frecuencias se necesitan se necesita más frecuencias porque uno necesita más ancho de banda y quiere más canales y entonces en esta era de la información estamos acostumbrados no se sigue transmitiendo más en este este es el espectro electromagnético que corresponde tiene relaciones de dispersión que son como las que vimos la disfase de la ecuación de ondas y tenemos este frecuencias las de radio que van por acá del orden de 1000 kilohertz o sea megahertz y acá tenemos microondas acá el infrarrojo y acá el espectro visible bueno las señales que mueven a internet están transmitiendo con luz en este momento todas el 90 y pico por ciento del tráfico de internet va por cable submarino que son que con luz con fibras ópticas y eso se hace porque estamos en un rango de frecuencias alto y se quiere transmitir mucha información bueno ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿entendieron el concepto? el concepto entonces es este el concepto es primero un ejemplo súper sencillo de modulación donde tenemos lo mismo que antes que tenemos una portadora y una moduladora claro y Facundo dice por eso cada vez que sale una nueva generación de telefonía móvil tiene más frecuencia sí y por eso se quiere pasar a tecnologías porque fíjense el tráfico de internet va por por fibra óptica es decir por luz pero resulta que todos los sistemas que codifican esa información se mueven con electricidad porque son los transistores los procesadores que tenemos en nuestros sistemas y eso impone un límite a la velocidad de de procesamiento si el procesamiento de las si tuviéramos computadoras que funcionan con luz sería mejor la luz es más eficiente que la que la electrónica en transmitir información porque viaja más rápido y porque tiene frecuencias más altas entonces por eso se están buscando alternativas también para transmitir información y que todo sea con luz lo que pasa que todavía no hay dispositivos que controlen la luz de la misma manera que los procesadores electrónicos controlan las corrientes todavía no hay eso entonces es un tema que está en la frontera de las investigaciones porque es como que uno quisiera tener un procesador óptico que hagan lo mismo que los procesadores electrónicos le hacen a la corriente y de esa manera se sacarían esos cuellos de botella que tenemos claro porque fíjense la cámara que me está transmitiendo a mí ahora está está censando la luz y todo eso la convierte en impulsos eléctricos y eso la computadora las procesa eléctricamente y después de nuevo los tiene que volver a convertir a luz para pasarlos por la fibra óptica y que le siguen a ustedes entonces es como absurdo estar haciendo eso si uno tuviera pudiera procesar esa señal eléctrica que está tomando la cámara ahora esa señal luminosa que está tomando la cámara la pudiera procesar ópticamente sería genial pero bueno eso es uno de los temas de investigación bueno yo pensé que que esto me iba a llegar más podría aprovechar estos minutos que quedan para introducir lo que vamos a ver la clase que viene la clase que viene uno de los temas era es justamente este vuelo de pájaro de cómo cómo sintetizamos las modulaciones lo vamos a ver ya más concreto con un ejemplo entonces me gustaría introducir ese ejemplo para introducir ese ejemplo voy a voy a voy a voy a compartirles otra pantalla ahora hasta porque no la tengo ahí fíjense lo que está en el apunte no la tengo Bueno, esto les quería preguntar, un dibujito muy retro, vamos a introducirnos entonces como a imaginarnos lo que hicimos recién, que sumamos dos cosenos de frecuencias distintas y con la misma amplitud, lo podríamos imaginar con esta representación, como que en el eje horizontal represento las frecuencias. ¿Cómo voy a sintetizar señales? Las voy a sintetizar así, voy a, en el eje horizontal voy a decir qué frecuencias pongo y con qué amplitud. ¿Ven? Entonces, el caso que hicimos recién corresponde a esta frecuencia cero amplitud, a toda esta frecuencia cero. De repente a esta frecuencia omega 1, esta amplitud. Después, para frecuencias mayores que omega 1, cero. Cuando a frecuencia omega 2, la misma amplitud. Y después cero. O sea que esto, que serían como dos dientecitos de un peine, me dio, es lo que es la cuenta que hicimos recién, me dio esta moduladora que modula a la portadora. Esto es lo que quiero esquematizar con esto que está acá. Lo que hicimos recién es eso. Entonces, nos va a convenir pensarlo con esta representación. Esto es lo que se llama el espectro. Es lo que da el espectro de alguna manera. Es como para las distintas frecuencias, me da las amplitudes. Entonces, esta señal, si la analizara, bueno, si la analizara, es más, la sinteticé así, y pasé de este dibujito a este dibujito. El espectro de hace al revés, pasa de este dibujito a este dibujito. Me dice el contenido frecuencial de esta señal. Esta señal, que yo la miro y veo este dibujo, lo que sé, porque me la armé así, es que en realidad son dos cosenos, una omega 1 y otra omega 2. Entonces, fíjense que podemos pasar de este espacio de frecuencias a este espacio de tiempos. También podemos pasar al revés, del espacio de tiempos al espacio de frecuencias. Bueno, ahora, por ejemplo, vamos a hacer un nuevo ejemplo que es manejable analíticamente. No solo este de dos frecuencias con amplitudes iguales, sino que hagamos un ejemplo donde pongo n frecuencias, un número n, cualquiera, arbitrario, de frecuencias, entre omega 1 y omega 2. Que están aquí espaciadas, es decir, sumo un coseno a omega 1 con esta amplitud, un coseno a omega 1 más este cachito, o con la misma amplitud. Así, ¿ven? Con este espaciado entre frecuencias constantes y todos con la misma amplitud que es esta de acá. ¿Sí? Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es la f de t que obtengo? ¿Sí? De la misma manera que hace un ratito sumamos dos dientes y obtuvimos este dibujito de la amplitud modulada. Ahora vamos a sumar n dientes entre omega 1 y omega 2 y vamos a ver qué es lo que obtenemos. ¿Sí? Y después, la idea, les cuento cuál es el plan. El plan sería hacer cada vez más densa estos peines, los dientes de este peine, poner cada vez más dientes, ¿sí? Y ver lo que obtengo. Y eso me va a llevar a lo que se llama transformada de Fourier. Y después, vamos a poder sumar, no necesariamente con la misma amplitud como puse acá, sino vamos a pasar al caso general de sumar frecuencias, señales armónicas de distintas frecuencias con distintas amplitudes e incluso con distintas fases, ¿sí? Entonces serían senos y cosenos. Acá estoy sumando, acá sumé cosenos nada más, con la misma amplitud. Acá voy a sumar, acá sumé dos cosenos con la misma amplitud y distintas frecuencias. Acá, el próximo paso voy a sumar n cosenos con la misma amplitud y en fase. Y después, vamos a poder sumar infinitos cosenos y después vamos a sumar infinitos cosenos y senos. Es decir, cosenos con distintas fases. Ese es el plan de la clase, un poco de la clase que viene. ¿Sí? Entonces, dejo servido ya el planteo de la clase que viene. Que sería este. Ya avanzamos un poquito más. Mezclando n componentes armónicos. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy, pero en vez de mezclar dos componentes armónicos, vamos a mezclar n. Y vamos a hacer la suma de n términos. Y vamos a ver... Y después vamos a estudiar el límite en que n tiende a infinito. Y vamos a ver qué tipo de señales obtenemos. Así que bueno... Por eso en el PDF puse que los temas para la próxima clase serían estos. ¿Sí? Lo que se llama sumando n frecuencias. Y después vamos a llegar al concepto de transformada de furia. Bueno, entonces, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario... Alejo dice... Yo tengo una duda que por ahí nada cae. Pero cuando un parlante viejo detecta bandas de radio, ¿tiene que ver con que tiene ancho de banda mayor al que debería? ¿Y el parlante lo tenés conectado a un amplificador? ¿Para? ¿Para? Claro. Este... Sí, de alguna manera se está metiendo la... Algo de tu sistema está actuando de antena, ¿sí? Y entonces el sistema del parlante no alcanza... Tiene una inercia tal que no alcanza a moverse con la amplitud de la portadora, con la frecuencia de la portadora, que es muy grande. ¿Sí? Pero sí responde a las frecuencias de la moduladora y entonces genera... Justamente esa es la idea de toda la amplitud modulada, es borrar la portadora porque, por ejemplo, el ejemplo que dice Alejo, el parlante, que es un sistema... La membrana, que es un sistema mecánico, no puede responder a las frecuencias de la portadora, que son del orden de 1000 kHz. Y entonces genera una señal acústica con frecuencia de la moduladora, ¿sí? O sea, ¿qué es eso? Lo que pasa en el medio tiene que haber una antena... Tengo un parlante con el estado de CKV y cuando queda perdido detecta una radio, claro. Sí, sí, es que por ahí en algún lado hay alguna antenita, algún cable que tenés que se te mete en la entrada del parlante. Tiene que ver, tiene que ver Alejo, claro. Algo tiene que ver, tiene que ver en el sentido de que la señal de la moduladora no la puede reproducir la membrana del parlante. No tiene la inercia para moverse con eso. Entonces, es como que la borra a esa señal. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Hola, Paulina. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, entonces los dejo en manos de Paulina. Y me despido de todos hasta el martes. Buen fin de semana. Chao, Ricardo. Buen fin de semana. Chao. 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 Chao.